10 minutos 40, tiro de esquina para gimnasia, lo va a hacer Rata García, está sobre la oreja derecha justamente para hacer el córner, ahí está acomodando la pelota, botines naranjas, camiseta número 11, muchos esperan en el área, ya subió el bubo a Maya, ya subió Coletti, subió a Mazón también, el centro de Rata García, quería a Maya, pero primero para despejar la tabla de Churpaiva, de Pifi, en el remate ruso, patrón y entonces se viene Peñalosa con Perusito. Churpaiva